La letra de por sí es como esta única mujer que siempre está en su casa esperando a su esposo o su pareja y pues el esposo nunca llega, ella pide un detallista, buscandole la vuelta, le prepara una cena, no llega y ella pues había dejado una vida para estar con esa persona y se cansa, se cansa porque su esposo jamás y nunca le llega a su casa, se va con los amigos empieza a beber, empieza a estar con otras personas, con otras mujeres ella se cansa de eso y le canta, le dice tú vas a aprender que las mujeres se respetan usamos el dialecto, en mi caso esa canción pues es más el esposo o la pareja la trata mal la trata como si fuera un animal tal vez y en parte de oscuro pues dice eso, o sea no llevamos corbata pero en este momento me pongo los pantalones y como decía mi abuela cerramos las patas, tú entras a mi casa pero cerramos las patas y básicamente es algo jocoso de la canción pero es algo general, no va en algún argumento específico es como cuando le decían yo que me crié con mi abuela me decían, tú vas a salir pero acuérdate de cerrar las patas la pastilleta la ponen aquí y no la dejes caer o sea que es algo jocoso, tal vez en el dialecto de nuestros abuelos que nosotros comúnmente hablamos también así, ah que ella fue lista, abrió las patas y mira lo que le pasó Pues una mezcla de todo, o sea, como que de lo fuerte delicado pero a la misma vez de acá. Si preparamos el video, todavía no está sonando, preparamos el video anterior que fue dirigido por Christian Suave y William Benitez, que nos sirve aquí. Y ya tan pronto esté el video, pues comenzamos a promocionar la canción. Pues el video es así mismo, una mujer que con todo el amor del mundo le prepara una cena a su esposo, se va a trabajar, el esposo nunca llega a la casa, ella se queda vestida con la cena romántica, las velas y todo. Y mira ahora, no llega y se enoja, va al clóset, le saca la ropa, pero dentro de eso que ella votó, pues encuentra su vestuario. Porque ella era un artista que en los tiempos de, vamos a, en los tiempos que hacían los cabaretos, ¿sabes qué? Antes hacían, estaba el show de las muchachas, pero había un show en la noche que era la estrella de la noche de ese ciclo. Pues ella era la estrella de ese local, pero cuando estuvo con su esposo, pues fue una vida nueva, dedicada a su esposo total. Cuando bota su ropa, encuentra la ropa y dice, no, o sea, me cansé, vamos a, a coger los pantalones y ser como yo era. Y entonces ahí se, se hace toda la trama. Ella pues regresa a, 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 a donde trabajaba dando show, pero con la sorpresa de que su esposo estaba ahí esa noche y él no lo sabía. Y se sorprende mucho cuando la ve. Y ella le canta. Y vas a aprender que las mujeres somos fuertes y sensatas. Al segundo que nos cierren, te abrimos la puerta, bueno, cerramos las patas. Algo jocoso. Pero es la realidad de algunas mujeres. Así que la canción esta, esta buena. Nuestro amor fue el primer sencillo que, que se lanzó con el video. Y es una canción más soft, más light. Este, habla de, de, de mucho amor, del amor que tú sientes por primera vez, del amor que, 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 de escuela que te da mariposas, que tú piensas todo, todo el tiempo en esa persona. Y todo es bello y perfecto. Ok. Ahora es un poco igual, pero más fuerte. El disco está bien variado. Tiene, tiene letras para, para cada sentimiento, este, para cada persona. O sea, que la vida de nosotros es una canción. Y cada situación que nos pasa en la vida, día a día, es una canción. Y, y, y tú te puedes identificar con cualquier canción que, 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 que tú escuches, que la mujer te dice tu realidad, o, o así por el estilo. Pues, el, mi disco es así. O sea, es una, es un disco bien variado, donde expresa mucho sentimiento, mucha función de, 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 de instrumento mezclado, como la, nuestro amor. Nuestro amor es una, es una balada tropical, una balada pop tropical. Tiene función de, de, de bachata, y los, los instrumentos tropicales, pero no dejan de ser una balada pop. Y así, este, esto del disco tiene su balada. Y estoy bien contenta, bien feliz. El tema, nuestra amor está número dos en Colombia. Salgo ahora en mayo también, para Colombia, a entregar unos premios, nuestra tierra. Este, está sonando en Venezuela, está sonando en Argentina, en República Dominicana. Que es más que una bendición, porque todavía no tengo el, el disco en las manos. Y ya, ya se, se escucha la voz. Bueno, un besote a toda la gente de aquí, del vocero, y toda la gente que se conecta a través del vocero.com. Quiero notificarles que mi nombre es Kari Hernández, y que pueden saber todo lo que está pasando con la producción, todo lo que está pasando con el video de las mujeres, pues a través de Twitter, de Kari Hernández PR. A través de la página de la web, www.karihernández.com, o a través de la página de la fanpage de Kari Hernández. Así que, déjenme un abrazo, un besote, y espero contar con todo su apoyo. Y al vocero, una vez más, gracias por abrirme las puertas de su casa. Un beso.